Tiene la palabra María Paula Romo, antes de que empiece a intervenir, tiene un punto de información, dos minutos de Asambleísta Flores. Gracias, señor presidente. Compañera Dora, cuando yo hablo sobre el proyecto de ley que fue aprobada en el Congreso Español, tenemos que ser claros. O sea, aquí hay una posibilidad para que los ecuatorianos que viven en España solucionen su problema. Y lo interesante y el mensaje de lo que yo estoy hablando es simplemente de que los abogados contratados por el Estado ecuatoriano a través de la Embajada y a través de la Secretaría Nacional del Migrante deben actuar en este sentido. Le voy a hablar sobre un punto bien claro que usted mencionaba. La entidad financiera en el plazo de un mes deberá ofrecer al deudor un plan de reestructuración que contendrá la carencia en amortización de capital por cuatro años. Es decir, no le van a cobrar la aportación por cuatro años. Hay una amortización en ese sentido. Después tiene la posibilidad de arrendar el apartamento que se le puede dar en dación, verá, porque estamos hablando de que ya se está aprobando en este proyecto de ley la dación por el pago de la deuda hipotecaria. Ya hay esa posibilidad. Ahora, este es un abanico de posibilidades que se abrieron a través de esta ley. Hoy hay cuatro o cinco posibilidades que la comunidad ecuatoriana debe tomar dependiendo de su situación, porque va a depender por eso. De ahí lo importante de que los abogados contratados por el Estado ecuatoriano tengan una buena orientación y que la comunidad ecuatoriana en España no vaya a ciegos como lo hicieron cuando firmaron los contratos para comprar los muebles a través de la hipoteca inmobiliaria. Hoy hay una gran posibilidad de que solucionen su problema. Y mi llamado es en ese sentido. Yo simplemente le digo a la comunidad de los asambleístas de acá de que ya hay un proyecto ley mandado desde marzo en el reino de España en el cual deberíamos acogernos, deberíamos buscar soluciones. Y la Embajada y la Cenami son los enviados a darle orientación a nuestros compatriotas para que no salgan perjudicados, no sin menos, indudablemente, salvaguardar los bienes y muebles que tengan en nuestro país. Eso me parece correcto, pero hay que informar realmente a la ciudadanía lo que está pasando allá, de que ya hay una situación de arreglo de la situación que están viviendo nuestros compatriotas. Gracias. Gracias.